¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer la review del modo crear un sim y en otro video vamos a hacer la review del barrio y del modo construir para que conozcamos también el barrio que viene en Forgotten Hollow y aquí vamos a ver accesorios, ropa, maquillaje, detalles de la piel y cosas así chicos. Y bueno pues antes que nada quiero agradecer a Electronic Arts México por el código de descarga del acceso anticipado de los Sims 4 Vampiros porque para los que me siguen en Twitter sabrán que hoy me dieron el código ayer, ayer que se está subiendo este video, sí, bueno hace casi 24 horas antes pues me dieron el código pero les dije que iba a subirlo el día de hoy, es decir cuando saliera oficialmente el juego. Y pues aquí estamos, vamos a darle al modo crear un sim pero esto quiero que vean esto chicos, tenemos una preciosa pantalla de bienvenida a los Sims 4, vean nada más la sim tocando el órgano de tubos y este sim absorbiendo energía mental y está genial. Pues vamos a ver que hay de nuevo en accesorios, ropa, peinados, etcétera chicos. En el modo crear un sim tenemos una herramienta totalmente nueva o mejor dicho herramientas totalmente nuevas para los vampiros específicamente. Aquí en el botón de añadir un sim chicos vamos a poder ver que tenemos un nuevo botoncito que dice añadir vampiro, si nosotros le damos un click pues vamos a tener a nuestro vampiro, futuro vampiro. Claro que sí, pues bueno chicos vamos a comenzar, en aspiraciones en el área de conocimientos, en la categoría de conocimiento tenemos maestro vampírico, este sim quiere convertirse en un vampiro sabio y poderoso. Tenemos en familia otra aspiración de vampiros que dice familia vampírica, este sim quiere formar una familia de vampiros. En popularidad tenemos uno que dice vampiro, bueno este sim quiere controlar su sed y seguir siendo lo más humano posible. Y eso está bien chicos porque la verdad es que esto nos dice de los vampiros que beben directamente de las frutas de plasma y no lo hacen desde los seres humanos, los sims humanos. De aquí chicos como ya habíamos visto en la forma de caminar pues tenemos esa forma de andar vampírica que si no me equivoco es esta, de andar siniestro pero esto ya lo teníamos antes en una actualización gratuita del juego. Recuerden que actualización no es lo mismo que pack de contenido, no es lo mismo que pack de expansión ni mucho menos de pack de accesorios. Y pues bueno hay que diferenciar eso chicos, actualización, una actualización es gratuita y un pack no. Y pues bueno ya que estamos aquí vamos a ver lo nuevo que tenemos para los vampiros y como ustedes saben los tonos de piel que también recibimos en la actualización gratuita para darle ese aspecto pálido, tétrico, antiguo a nuestro sim, me atrevería a decir. A ver, tenemos arquetipos vampíricos, miren nada más, los arquetipos son como formas de rostro prediseñadas, como su nombre lo dice, arquetipos para que tengas así tus vampiros súper tenebrosos. Oh, me encanta, no sé, este estuvo así súper padrísimo, miren los ojos así en blanco, este me encanta, hasta de hecho con ese cabello y ese peinado, esa barba, se me hace como un hombre lobo vampiro, sí lo sé, es una tontería pero así está genial. Tenemos cejas vampíricas chicos, miren, podemos personalizar esa parte, es genial, todo está dentro de la categoría de caros, es lo primerito primerito que vamos a editar de los vampiros. Cuencas vampíricas, lo que está alrededor de los ojos, esas son las cuencas chicos, vamos a ver, con profundidad, muy pronunciadas o suavizadas, yo creo que con profundidad se ven mejor. Detalles de los ojos, ese pequeño detalle que tenemos ahí como piel acartonada, piel seca diría, oh se ve genial chicos, este me encanta, así es como que las venitas ahí, todo raro, vamos a acercarnos más chicos, vean. Me encanta el detalle de la piel, es como que en serio dude, estoy como dicen los españoles, flipando. Ahora tenemos mejillas vampíricas, estos detalles que estamos viendo aquí chicos, tenemos para un lado y para el otro, los primeros cuatro son para el lado izquierdo del sim y los siguientes cuatro son del lado derecho. Ustedes pueden personalizar, por ejemplo nada más quiero que tenga de un lado, también se lo podemos quitar, pues miren, así como un golpe puede ser. Oh genial, o las venas ahí marcadas, esto se ve increíble, boca vampírica chicos. Podemos personalizar el estilo con el que se le ven los labios, esto es increíble. Y los dientes, la forma de los dientes, de lo que ya teníamos que nos había agregado el juego básico, la actualización. Tenemos para el pack de vampiros cuatro nuevos estilos de dientes, los de puntitas, los de los incisivos de colmillos para chupar mejor la sangre, los clásicos. Solamente los colmillos de arriba y todos los, la boca en cerruchito, vamos a decir así, en cerruchito. Vamos ahora con los peinados, solamente tenemos un solo estilo, que es este de aquí chicos. Vean, oh, que bonito peinado. La verdad es que yo veo que es demasiado, demasiado alternativo para mi gusto. No es que esté mal, simplemente no usaría este peinado en mis sims, sino tal vez en otro tipo de sims, pero no en un vampiro. Vamos ahora con los sombreros chicos, aquí me imagino que hemos de tener algo. Sí, tenemos uno, un sombrero de copa, que me gusta mucho. Siempre esperé este sombrero, genial, hasta que por fin lo tengo en el juego. Accesorios, no tenemos accesorios para los hombres, tampoco tenemos nada de maquillaje. Ah, por cierto, los ojos, muy importante que los vean, los ojos, miren, miren nada más, los colores que tenemos. Estos penetrantes y flores, fosforescentes, fluorescentes. Estos colores vampíricos, los típicos ojos de nuestros dioses, los colores verdes y azules, los colores violeta, rojos, típicos de los vampiros. Totalmente en blanco, porque no tienen alma. En fuego, vean, este me encanta el fuego. Y así un rojo profundo, rodeado de negro. Ese se ve bastante padre. Ah, también los tenemos en negro, por si no quieres que tu sim tenga profundidad de ojos y se le vean, no se le vean los ojos, pues ya los tienes. O quieres que los tenga totalmente negros, pues así chicos. Esto es que está increíble. Tenemos este traje que se llama sombrero serio, que era con el sombrito que estamos viendo. En diferentes colores, claro. La elegancia, la elegancia, o sea, ser un vampiro pero jamás perder la elegancia. Y tenemos el chaleco ornamentado. Esta ropa, miren chicos, estas prendas. Me llamaron mucho la atención en los trailers. Y la verdad es que ahora que ya los tengo, estoy súper, súper feliz. Tenemos solamente tres prendas en la parte de arriba para los sims adultos. Apuesto que son las mismas para los adolescentes. Vamos a ver si tenemos algo para niños, yo espero que sí. O tal vez no haya, no lo sé. Miren, esto, de hecho, esto se parece mucho a, no sé, ropa de chef, diría yo. Así se me hace, no es mi culpa, no es mi culpa que se vea así. Tenemos esto otro que me encantó. Por el detalle de la cadenita que tiene aquí abajo. Es como que, oh, genial. Y tenemos esto más urbano, diría yo. Más urbano y más juvenil. Ver la ropa entera. Conjuntos de cuerpo completo, vean. Son, oh, son, son, son geniales. Me encantan estas prendas. Oh, vean qué detalle. Como si fuera cuero o piel de serpiente. Es increíble. Tenemos esta otra que es muchísimo más clásico. Y así de las películas clásicas. De terror en blanco y negro, así. Bueno, bueno, las tenemos en color. Son geniales. Esta otra prenda, muchísimo más formal. Yo siento que es como para mayordomo o algo así. Pero para un evento de gala, también estaría padre. Tenemos esta preciosa gabardina. Me atrevo a decir. Un precioso conjunto. Realmente es como, me encanta. Y el blanco, vean, se ve genial. Hasta podría ser como ropa de exterior. Y tenemos este otro que es como el primero. Solamente que no tiene detalles en el saco. Sí, a este sí tiene. Y a este no. Oh, miren chicos. Nos dieron esa opción para poder elegir. Vamos ahora con los conjuntos en la parte inferior. Que apuesto a que tenemos al menos uno. Tenemos dos. Yay, tal y como lo pensé. Tenemos este pantalón. Vamos a aclararlo un poquito. Vean, tiene detalles. Y tenemos este otro. Diría yo satinado. Es una tela así brillosita. Eh, está bien. Es como incluso cuero, diría. Y la verdad es que se ve muy bien. Accesorios de vampiros. Tenemos accesorios. No tenemos accesorios. Y calzado. Apuesto a que tenemos al menos un par de zapatos. Debe ser el primero que estábamos viendo. Y sí es este. Este es aquí el que ya tiene puesto. De hecho, vamos a hacerle el acercamiento en la edición. Para que puedan ver. No hay mucho que decir de estos zapatos. Son como unas botitas. Y muy pequeñas. La verdad, realmente no son de mi gusto. Pero bueno. Vamos ahora a pasar con la forma oscura, chicos. La forma oscura de los sims. En este caso vampiros. Es otra forma editable. Lo único que tienes que hacer es que aquí abajo en la parte de crear un sim. Puedes editar la forma oscura. Y incluso copiarla. Copiar sim para forma oscura. En serio. Y ponerla, me imagino yo, en otro sim. ¿Por qué no? Básicamente les aparece un humo negro. Y puedes modificar todo. Desde su cuerpo. Su apariencia. Pues vamos a ver ahora lo que tenemos para las chicas vampiras. Oh, miren. Una vampireza. Una vampireza. Aquí sí tenemos gran diferencia. Vamos a ver. En el caso de las chicas. Vamos a quitarle ese peinado. Realmente no se ve mal si le quitamos el cabello. Vean los arquetipos que tenemos. Son como los de los hombres. Pero más femeninos. Miren este. Es precioso. Quítenle esos lentes. Oh, me encanta, chicos. Estoy emocionadísimo. Detalles de la piel. No, a ver. Cejas vampíricas son las mismas para los hombres. Detalles de ojos también. Mejillas vampíricas. Sí, también son las mismas. La boca vampírica. Sí, son exactamente iguales. No sé, están tan secos. No beben tanta sangre que ya se le secaron hasta los labios, la boca y todo. Ahí ya le voy a poner estos para que se le facilite chupar sangre y no tenga esa boca ahí. Pero bueno, vamos ahora con los peinados de vampireza. Ah, miren nada más. Este precioso. Si ustedes cambian el color, obviamente el color de los accesorios que tenga el cabello también va a cambiar. Precioso el detalle de la trenza que tiene atrás. Ahora este. Oh, bonito. Vean esta pinza, diría yo. Si es como un sujetador de cabello. Se ve genial. Y esos lacitos, esos mechones de cabello cayendo por encima. Este es precioso. Ay, es tan lindo, chicos. Realmente es como que... Este peinado, este, exclusivamente, este es mi favorito de todo el pack. Después viene este, un poquito más... Más moderno. Y después viene este otro que era como el de los hombres. Básicamente, el mismo, diría yo. De hecho es el mismo. Sombreros para las mujeres también tenemos el mismo sombrero de copa para ellas. Y en accesorios para ellas sí tenemos cosas. Por ejemplo, este pendiente en triángulo invertido. Tenemos esta. O este otro collar. Oh, y la piedrita se le ve genial. Chicos, este es mi collar favorito. Así súper gótico. Me encanta. Y tenemos este otro de perlitas negras. Tenemos maquillaje para ellas. Claro, porque ellas sí nos iban a incluir maquillajes. Miren, maquillajes vampíricos. Ah, qué lindo. Los labios. Oh, miren. Realmente siento que están demasiado exagerados. Cada quien con sus gustos. Pero siento que son como más de drag queen. Quien sepa de qué estoy hablando, pues ya sabrá de qué estoy hablando. Pero bueno, vamos ahora con los estilos prediseñados de prenda para las mujeres. Tenemos este precioso vestido. Dios mío, se le ve genial. Se le ve genial esta así. O sea, tiene mucha curva y mucha barriguita. Pero yo creo que se le va a ver muy bien. Miren. Ay, es precioso. Este es mi vestido hasta ahora el favorito. Pero no hay que adelantarnos. Vamos a ver los siguientes. Miren este otro. Este no me gusta realmente. Para mí no me gusta. Los colores pueden estar bien. Pero siento que es una cenicienta vampírica. Y no me gusta, no me gusta. A ver, conjunto ornamentado. Este otro, más moderno, más urbano. Más de la nueva onda. Moda, pura moda de los Sims. Ah, se ve. Se ve bien. Este me gusta, pero en serio. Que el primero es mi favorito de todos. Las partes que tenemos arriba. En el caso, para ellas tenemos este precioso... Esta preciosa blusa, diría. Lo siento, yo no conozco de ropa. No soy tan perfecto como muchos de ustedes. Que sí, porque cada vez que hago reviews me regañan. Y este me gusta. Porque además está transparentado. Y se ve padre. Este es el que habíamos visto en la prenda anterior. Tiene ahí un poquito de simbología vampírica. Y me gusta. Y tenemos este otro. Que es nada más este. Lo negro de los brazos, ignórenlo. Es como sus accesorios que vienen. Pero miren, así se ve padre. Y esta es una prenda que puedes combinar con cualquier otra prenda, básicamente. Y miren ese detalle del cinturón ahí. Es genial. Ahora vamos a ver los conjuntos de cuerpo completo. El vestido que ya habíamos visto en diferentes colores. Miren, aquí tenemos más disponibles. Y este que a mí me encantó. Y este otro. Oh, miren. Es el conjunto femenino que habíamos visto en el masculino. Se ve increíble. Ahora en la parte de abajo, chicos. Tenemos el pantalón que ya habíamos visto para el hombre. Ahora también para la mujer. Y tenemos esta otra falda muchísimo más clásica. Vamos a ponerle algo encima. Ahí está. Y tenemos este otro pantalón así con esos lacitos en la parte de enfrente. No lo sé. No me convence. Y tenemos este otro también. Creo que era para los hombres, ¿no? Que era el pantalón brilloso. Como de cuero. Así. No sabría expresarlo bien. Tenemos para las mujeres. Vamos a quitarle ya toda la ropa. A ver. Esta de aquí que es una, digamos, pulsera. Tanto para un brazo como para el otro. Oh, genial. Y también tenemos estos guantes, chicos. Oh, miren. Se los puedo quitar. Y tenemos los guantes así con encaje. ¿Sí? Se dice así o estampado. Oh, y se ve genial. Y estos leggings. Sí, sí son leggings. Sí, sí son leggings. Wow. No lo sé. Yo creo que en otros colores se verían mejor. Pero para que los uses con un vestido. Se ven bien. Miren, tenemos tantos estilos. Tantos diseños. ¿Por qué el básico es el azul? No lo entiendo. Miren, este tiene calaveritas. Oh, este es mi favorito hasta ahora. Y este otro de rayitas. Típico colegiala. No, no lo sé. No me convence. Y tenemos estos zapatitos. Botas, más bien. Son botas, sí. Oh, y este está genial, chicos. Sí, porque se le sale el talón. No, no es cierto. Pero me gusta porque es así súper puntiagudo. De aguja, como dicen. Ay, este se ve genial. Estas botas son increíbles. Estas también me gustan por los botoncitos. Y se ven bonitas. Recuerden que podemos tener sims infantes como vampiros. Porque ya nacen vampiros y tienen padres vampiros. Esto lo vimos en mi video de preguntas y respuestas. Que veíamos de los sim gurus. Que respondían este tipo de preguntas. Y sí, podemos tenerlos. Pero ellos no manifiestan sus poderes hasta la adolescencia. En cuanto a ropa, prendas y cosas así. No tenemos nada. Es decir, como siempre no vuelven a pensar en los niños. Vamos a ver si tenemos algo para los niños más grandes. Espero que tengamos mínimo algo. Sí, tenemos dos peinados para ellas. Miren. Oh, son geniales. Este me imagino que debe estar para el hombre. Y este es exclusivo de las mujeres. Oh, increíble peinado. Con sus cuernitos ahí. Con sus cuernitos. Y tenemos prendas para ella. Claro, aquí ya pensaron un poco en los niños más grandes. Pero no pensaron en los infantes. Miren este, princesa de la noche. Precioso. Es precioso. Princesa de la noche. Es que sí, es una princesa de la noche. Tenemos el... Es el único vestido que tenemos para ella. Oh, qué triste. No tenemos partes de abajo. Ni accesorios nuevos. Ni prendas nuevas. Vamos a ver ahora en caso de que sea hombre. ¿Qué tenemos para él? A ver, peinado. El que les decía que pensaba que era para hombre. Pues sí, no tenemos el otro peinado. Aunque recuerden que si quitan el filtro de estilo masculino o femenino. Pueden tener lo que sea con quien quieran. No tenemos más ropa ni accesorios para ellos. Vamos a ver, con él tenemos mínimo un traje. Sí, miren. Oh, este traje súper clásico. Príncipe del Ocaso. La otra es princesa, ¿qué? De la noche. Es príncipe del Ocaso. Me gusta, me gusta. Tan antiguo. Tan gótico. Es genial. Y no tenemos más prendas para ellos, chicos. Mismo color de piel. Mismos ojos. Y solamente tenemos detalles limitados para ellos. Podemos ponerle dientes, pues no de vampiro. Lo cual es medio un poco raro. Puedes ponerle dientes chuecos si tú quieres. Pero realmente no hay diferencia entre los niños. Para detalles vampíricos. Como les digo, no desarrollan esto hasta que se convierten en adultos. Y una vez que pasa eso, ustedes pueden personalizarlos. Y pues bueno, chicos. Esto ha sido la review de el modo crear un sim de los vampiros. En el pack de los sims 4 vampiros. Yo así me despido, chicos. Y nos vemos en el video de el modo construir. Los objetos, texturas que trae. Y explorando el barrio de Forgotten Hollow. Espero que este video les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Adiós.